Para no pensar en ti, me abstengo de pasar por los lugares donde estuvimos ayer y esconder mi corazón de la mucha tentación que es verte. Para no pensar en ti, me abstengo de pasar por los lugares donde estuvimos ayer y esconder mi corazón de la mucha tentación que es verte. Dime qué puedo hacer para arrancarte de mí, metiste tu poseña tan profunda que tendría que morir Para no pensar en ti, dime qué puedo hacer para arrancarte de mí, metiste tu poseña tan profunda que tendría que morir para no pensar en ti.